Yo me canto y ya lo lloro Sañan turo amigo yo, yo nacatay y ya lo lloro Sañan turo amigo yo, coña va a venir y doran Siñalones y casera, coña va a venir y doran Siñalones y casera Cuenicara te coñaran, 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 siñalones y casera Sañan turo amigo yo, coña va a venir y doran Cuenicara te coñaran, siñalones y casera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Poní malo yo, deja que sacone yo un saco Reza viene, viene yo sí, siento bien en ese cagonsillo Reza viene, viene yo sí, siento bien en ese cagonsillo Sanyo cura de aquí yo, con esta cena veo un condocillo Sanyo cura de aquí yo, con esta cena veo un condocillo Saludamos, para mi primo, Alberto Gregorio Falpe, de Ayahuasubillas, California Música Esa víbora cuando dice nada, ya me condena yo cuando llego Música Esa víbora cuando dice nada, ya me condena yo cuando llego Música 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 Te que visi ni taraciña, tu mi cabine ni caña será, y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Esto es para mi amigo Celestino Fernando de Calpanapa. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Y en da yo con dos y yo, cachiñe será mi goy. Toro de mi carnaño, Sergio Ceturino, Fernando González. Y de Piera Negra, Herrera. Por el estilo, cariñito musical. Música Un saludo es para mi primo, Margarito Gregorio, allá de la lucha a la joya, el segundo premito, premito Nacatayú y llaloyó, nacatayú y llaloyó, el nacropoyo titacuán Ya vi chiquen chitando, ya vi chiquen chitando, nacos y minas y dalí Nacrupo carayito musical, nacrupo carayito musical, tu vi cabi chitana Música 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 Nacatayú y llaloyó, nacatayú y llaloyó, nacos y mi ojiquibibiche Música Música Saludamos, para mi amigo, Videl Gallardo Flores, que se encuentra en Tecomanco Lima. Uy, uy, uy. Nacatayú y ya lo oyó, Nacatayú y ya lo oyó, Chinda Grupo, yo Tindacuá. Música Ya blichiquiquichita, Yebichiquichitando, Te puse ni nasibale. Música Nacuro poco cariñito musical, nacuro poco cariñito musical Tuvica bichita nal Takunidon ayuyun, takunidon amigoyun Nacunidon ayuyun, nacunidon ayuyun Nacunidon ayuyun, nacunidon ayuyun Nacunidon ayuyun, nacunidon ayuyun Pase kibib, base tiempo, base kibib, base tiempo Yo te llamo un riñón Yo te llamo un riñón